Las visitas domiciliarias son donde el médico, la enfermera y el odontólogo acuden al domicilio del paciente en el cual vamos a proporcionarle un chequeo general para que el paciente goce de una salud adecuada y también le llevamos medicamento. Tuve un chequeo ya con el doctor anterior y me dijo que tengo unos cálculos, me cogió un dolor al rato menos pensado, tuve que salir de emergencia porque a eso me tocó un fin de semana. Me dijeron que tengo que operarme inmediatamente, a los cuatro días de lo que caí con el dolor me operaron en una clínica que es convenio con el Seguro Social Consilio. Hasta aquí, oiga, no tengo ningún problema, ya he comenzado a trabajar también. La doctora viene a visitarme aquí para traendome medicinas, me hace un chequeo general. Estábamos frente a un paciente, el cual tiene un antecedente patológico personal de hipertensión arterial que hace unos dos meses, más o menos el señor fue intervenido quirúrgicamente por un cuadro de colisitis aguda y hoy bien está gozando de una salud excelente.